Música Ya llego, ya llego ¿O usted a donde me ha mandado el capullo este? Ya llego El Lamborghini con gallo ¿Me acordáis de eso? Zombie, ¿tú te acuerdas que ya ve hace tiempo Que me preguntaste como de alto se llega Cuando se lanza para arriba un coche Lo tiene más que comprobable, ¿verdad? Ya no pregunto, porque Ya no pregunto, dice ¿Dónde está? Yo me he mandado el carla Lanzado para arriba, pero no lo veo caer Me quedé arriba, tío, hasta arriba No baja No está, no está A presentar el... Venga, vale, vale, ya Que ya, que ya Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más en GTA V Online De Playstation 3 Grabando para el canal Grabando para todos vosotros Estamos en una sesión privada Por invitación En el que estamos el señor Doblete Cucurroco Cucurroco El señor Jordi Moceta Que lo pronuncio como me dé la gana Buenas noches, buenas noches El señor Spin007 Muy buenas chavales Muy buenas chavales Y el Quintana ¿Qué tal señores chavales? ¿Qué tal? La de Reface66 Zombie En el micro Hola La de Reface Y este vídeo va dedicado al señor Pocí Que no puede estar porque tiene la Playstation 3 rota Así que chavales Esto es un concurso Parecido al del concurso del vehículo payaso Zombie tío, me cago la leche A ver, yo recojo el dinero que habéis soltado No os preocupéis Yo lo recojo para que no lo quiten Mira como se ha quedado la de Reface66 Ya no lo he visto No, no lo he visto Bueno, esto es un concurso Que es parecido al del vehículo payaso Pero esta vez tenéis que Conjuntar muy mal la ropa Como por ejemplo Voy a poner primero la mía Para que la veáis Y ahora enseñé la de los demás ¿Pero qué haces tío? Yo tengo el sombrero este azul Con las gafas estas americanas Con el maquillaje Las barbas tipo queen Con la chaqueta de leopardo Sin camiseta Con los calzoncillos ahí De flores de margarita Y unas botas Y ahora voy a ver Como está por ejemplo Bueno, zombie Zombie tío No has hecho nada Coño No te has puesto ropa ninguna Bueno, el zombie El zombie es cascarón de huevo Vamos a ver por aquí Por ejemplo O se spin que está por aquí Que están los demás pegándose Ahí con el toto spin de otra vuelta El sombrero de copa Las gafas súper horribles El maquillaje de tía Pero largo La camiseta ahí Que parece de heavy Los pantalones son horrorosos Y las botas del tachuelo Por aquí tenemos la finzana El sombrero de copa rojo La chaqueta Y taco Y yo, quitarse de medio El maquillaje de payaso Súper horrible también Jordi Jordi está también horrible Parece desacado de la serie de V La del face Está por aquí también Muy guapa Con la bolsa en la cara ¿Y qué me falta por aquí? Se spin el avivinado Doblete, doblete, doblete El doblete con el Está súper horrible El rojo con el rosa No pega absolutamente nada Está horrible Con el pelo El maquillaje En fin De esto trata el concurso ¿Vale? Solo habrá un ganador Nosotros votaremos Veremos la Yo mandaré a esta gente Capturas De todos los vosotros Que participéis Para ganaros O sea El precio El precio Dime yo El premio será ¿Cierto? Ya decís Los precios De las cuentas Ya nada El premio será Que voy a meteros En vuestra cuenta La famosa Mochila de los atracos ¿Vale? Pondré dos o tres trajes De estos súper chetados Con la mochila de los atracos Para que disfrutéis De esa Súper inútil Bolsa Que no sirve Para nada Y seguro Que cuando la tengáis Ya no la vais a utilizar Para nada La mochila de los atracos Será para ganador Quien tenga la mochila de los atracos Y quiera participar Que participe Pero no ganará nada Claro Solamente Podrán participar Las 30 primeros ID Que pongáis En la publicación Del Facebook Que la publicación Del Facebook La pondré Justo en el mismo momento Que este vídeo Está publicado En Youtube Las 30 primeros ID Son las que participarán ¿Vale? Y a esas 30 personas Pues yo En el mismo Facebook Pondré un comentario Indicando En la misma publicación Pondré un comentario Indicando Que día Y a qué hora Yo me conectaré Para que os conectéis vosotros Porque si no Empezáis con eso de No hemos coincidido Hay que ver Que no estabas conectado Cuando yo Y todo ese problema Así que tenéis que estar Muy pendiente Del Facebook Que está En la descripción De los vídeos Así que chavales Vamos a pasar Que ya se les dejen De desmadrar Esta gente Deja ya De dispararme Y coño Y vamos a pasar A enseñaros Más ejemplos De ropa Super payasa La segunda ronda De ejemplos De la ropa Super horrorosa Hortera Y horrible Este jersey Así De lunares Amarillos Con la máscara blanca El sombrero Americano Los pantalones azules Y las zapatillas rojas Rojas Por aquí está Ese spin Con una bolsa De la cabeza Que es lo mejor Que podía hacer Los calzoncillos rojos La chaqueta roja Con el fondo azul El doblete No lo veo yo Muy payaso El doblete Lo veo muy normal Solamente la cara Es lo que Para allá Llegó el zombi Como siempre Atropellado Llegó el zombi Y agorro Del día El orgullo de él Está horroroso Vamos Está muy mal Con el conjunto Quinsano La bufanda roja La camiseta amarilla La chaqueta rosa Los pantalones verdes Las zapatillas azules Vamos Totalmente payaso Vamos Y quien queda Quien queda Que bella está Te lo he enseñado todo ¿Cómo que no? Y yo ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Vale, vale Tranquilo Tranquilo Venga Jordi Es verdad Tranquilo Las rastas La máscara blanca Quita 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 Coño Quita Que coño Espera que me dé la vuelta Que me dé la vuelta La chaqueta rosa La de quinsana Las calzonas verde y blanca Con filo rojo Y las zapatillas negras Con un filo morado O algo así Muy raro Pero que deja de pasar Por delante Ya coño Oye Tato Mira esto No va por culo ya Tato Tanto pasa por delante Adiós No te preocupes Yo cojo los 500 pavos Que ha soltado Pero no te lo quite nadie Bueno chavales Pues yo tengo que despedirme Porque voy a Hasta mañana Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta todo esto Venga nosotros Tu que descanses En paz Y nosotros continuamos Con el último ejemplo Que vamos a poner Para el concurso De ropa payaso Bueno chavales Este es el Traje payaso Más horrible De todo Es de broma Como este no participa Esto simplemente Es por Por honor Al Pocir Que no ha podido Estar aquí Todos vestidos De Pocir Es el traje Más horrible Y más de payaso Que existe Y ya está Damos por fin Ya he dicho Ya he dicho Todas las normas Las reglas Y todo eso Y ya sabéis Solamente son los 30 primeros Todos por culo Los 30 primeros Que pongan la idea En la publicación Que yo ponga en Facebook Son los que participan Y ahí mismo Pondré Que día Y a qué hora Española Será cuando yo conecte Para grabar Los trajes Que tengáis vosotros Solamente participar Un traje Por persona ¿Vale? Un traje Super payaso Y horrible Así que chavales Nos vamos a despedir Uno a uno aquí Tenemos aquí a Doblete No habla Nada Bueno Jordi Moseta Bueno chavales Esperamos en el siguiente Porque diría Drax Quinsana Bueno chavales Yo aquí nada Un poco Hasta luego Bueno Laverface Te lo he oído Muy bajito Pero se ha abrido Sí No se ha escuchado mucho ¿Zombie? No Anda muy lejos Dale pues Esperamos Peores trajes Y ya Me despido yo Por aquí A la sauna Bengala Esto es muy sospechoso No 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 Al principio Del video Pondré Los 10 saludados Del que comentaron Por primera vez El video Anterior Y nada Chavales Nos vemos En el siguiente Video En el siguiente Vídeo Adiós Adiós Bueno chavales Yo como último Quería dar este aviso De que esto es lo que sucede A la gente que se hace pasar por mi en el Facebook Había un chaval Que se puso el mismo nombre que yo El mismo logo Todo exactamente igual Y lo que hacía era decirle a los mis suscriptores Que el chetaba cuentas gratis Y vendía cuentas Entonces la gente le pagaba a el Y al final no hacía nada Entonces me hacía quedar mal a mi Porque la gente se pensaba que era yo Así que chavales Acordaros de que mis redes sociales Están todas en la descripción del video De los videos Por lo tanto No guiarse por otras personas Que digan que soy yo De acuerdo Mis redes sociales En la descripción de los videos Y persona que se haga pasar por mi Denunciado queda Y aquí Como podéis ver En esta captura El perfil del Facebook Cerrado Así que chavales Nos vemos En el siguiente video En el siguiente video Gracias.